En realidad fue un proyecto que presentamos, volvimos a presentarlo la semana pasada, porque este proyecto ya lo habíamos presentado nosotros el año pasado, allá por julio del año pasado, se trató en el Consejo, pero no se aprobó. Bueno, tendrán sus razones. Entonces, sencillamente, nosotros lo que consideramos que se tiene que modificar es el artículo 26 de la Carta Orgánica, donde establece que a los pedidos de informes que realiza la Defensoría, tanto sea a la entidad municipal como a los entes de servicios públicos que se realizan acá, llámese la COPI, llámese Carlos Paz Gas, autobuses, deben ser respondidos en un máximo, de hasta un máximo de 60 días hábiles. Esos 60 días hábiles se transforman en 90 días corridos. O sea, significa que es una, realmente consideramos una barbaridad, no es posible que tengamos que esperar semejante, y con el agravante de que si nos contestan, supongamos a los, qué sé yo, 55 días hábiles, y no estamos conformes con eso, tenemos que volver a hacer el pedido, nos vamos a seis meses, es una locura. De manera que nosotros consideramos razonable, de sentido común, que eso se acorte, también a algo razonable. Entonces pedimos que se aprueben 20 días hábiles, lo que significa en la práctica 30 días corridos. Consideramos un plazo más que suficiente como para poder recibir las respuestas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué hacemos ahora nosotros? ¿Cómo solucionamos esos problemas? Y bueno, enviamos el pedido y contamos con la buena relación, con los buenos oficios de la persona a la cual le pedimos el informe, para que no se responda, entonces llamamos por teléfono, pedimos que lo... Pero no es lo que corresponde, lo que debería corresponder es que eso se haga como debe ser, y de acuerdo a ley y reglamento, ¿no? ¿Esperan poder tener una respuesta de esto que pueda ser tratado? Sí, tratado seguramente va a ser en estos días, y esperamos que en la conformación del nuevo consejo, bueno, se logre la aprobación, no necesitamos mayoría agravada, ni nada que se parezca, simplemente con mayoría simple se aprueba, de manera que esperamos que haya consenso. ¿Cuáles son algunos de esos pedidos que realizan los vecinos en general? Bueno, en general tenemos algunos, muchos reclamos con respecto a la capitalización que quiere cobrar la COPY, eso sobre todo, ¿no es cierto?, en relación a vecinos que no saben si son socios o no son socios, obviamente no corresponde que a un no socio se le cobre capitalización. dudas, muchas dudas con respecto a reclamos, por ejemplo, de gente que viene porque la factura del uso de gas es muy alta y que suponen que es por un problema de que está mal facturado, y resulta que no es. Lamentablemente, en el 99% de los casos, es porque la tarifa que estableció el Gobierno Nacional es altísima, de manera que nosotros como Defensoría del Pueblo no podemos hacer otra cosa que recomendarle, en todo caso, que trate de, no sé, consumir lo menos posible, porque el problema no pasa porque esté mal facturado, sino que el costo es una locura. Respecto a los pedidos que requieren la intervención de la municipalidad, ¿cuáles son algunas de esas quejas que tienen los vecinos? Fundamentalmente, lo que se refiere a transporte, un mal, digamos, mal funcionamiento en relación a los horarios. Hemos tenido algunos reclamos que lo hemos participado al municipio respecto de la colocación de garitas, por ejemplo, por el tema de la lluvia, del frío. Bueno, por suerte hemos logrado, en ese sentido, una respuesta bastante inmediata de parte de Germán Rivero, sobre todo, que está a cargo de todo esto, ya le he instalado algunas garitas. Bueno, algunos problemas también de servicios, en el sentido de que, bueno, una calle que está en mal estado, no muy grave, pero se van solucionando todos. En lo que tenemos muchos problemas, no problemas, sino pedidos de mediación entre vecinos, que se están realizando también, ¿no es cierto?, con problemas de medianera o de humedad, en fin, perros que ladran, que molestan toda la noche, ¿no es cierto?, pedidos sobre ruidos molestos, hay bastante. Ahora viene la temporada de verano, casas que se alquilan a chicos y realmente es complicado. Bueno, en relación a eso, nosotros hemos presentado una modificación, un proyecto de modificación de las multas que se cobran por ruidos molestos. Ese también es un proyecto que se presentó hace unos días, para que la multa máxima que tenía una persona que alquilaba una casa, o me pone adentro, qué sé yo, 200, 300, 500 chicos, era de hasta 3.000 pesos máximo. O sea, totalmente, y fija. Entonces nosotros propusimos una multa que se vaya actualizando sola, en base a un patrón. Ese patrón lo tomamos en litros de nafta, entonces establecimos que como mínimo se debe, digamos, un máximo de 1.000 litros de nafta. Eso lo regula la jueza, obviamente, de acuerdo a la gravedad del hecho, le puede cobrar por 10 litros como le puede cobrar los 1.000 litros, por reincidencia o por lo que sea. Pero nos pareció más razonable y se ajusta solo.